Las mujeres han marcado mi vida, desde el apoyo incondicional que le dio mi madre a mis sueños, pasando por el impulso de más de 20 años de mi esposa y el ejemplo de dedicación que le pone mi hija a sus estudios. Ellas son el reflejo de lo que significan las mujeres en la sociedad moderna y cómo su participación es fundamental en cada aspecto de la vida. No me imagino haber llegado hasta donde estoy sin las mujeres que han marcado mi vida. Por eso, este mes de noviembre me uno a ellas y juntos saldremos a votar por un mejor mañana. Gracias por ver el video.